Tomás, un ladrón armado, ingresó a una conocida farmacia y se llevó el dinero recaudado del día. Sale corriendo la vendedora de ahí ante la llegada de este sujeto con un arma en mano. Cuando estaba cerca, saca el arma, como vemos, la amenaza. La mujer tuvo una reacción arriesgada y se esconde en el almacén donde estaba su otra compañera. El ladrón no lo pudo retener. Ahí vemos que corre tras ella, pero finalmente no logra detenerla. Lo único que hace es tomar el dinero rápidamente de la caja y tal y como entró, se fue. Vendabilidad para saltar en un solo movimiento. Yo creo que estas personas van antes al lugar, se hacen pasar por clientes, estudian las boticas, las principales tiendas donde últimamente se han registrado estos asaltos.